Un grupo de científicos de la empresa de biotecnología, ubicada en Singapur, conocida como Gero, en colaboración con el Instituto Estadounidense Centro Oncológico Integral de Roswell Park, llevó a cabo una investigación en la que utilizaron numerosos factores biológicos que recogieron gran cantidad de datos relacionados con la salud y el estado físico de un gran número de voluntarios de Estados Unidos y Reino Unido. El resultado de este estudio, publicado el 25 de mayo en la revista científica Nature, reveló que el organismo humano no permite que se viva más de 150 años. Observaron que la esperanza de vida de las personas se basa sobre todo en dos características, la edad biológica y la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a las adversidades de forma positiva. La primera está asociada al estrés, al estilo de vida y las enfermedades crónicas, y la segunda está relacionada con la rapidez con la que un individuo se recupera de un factor estresante. Los investigadores determinaron que el cuerpo humano sufre una pérdida completa de resiliencia entre los 120 a 150 años. Según los datos recogidos sobre las cinco personas conocidas como las más longevas que se haya podido comprobar y verificar, se halla en primer lugar un hombre de 116 años de Japón. El segundo, tercero, cuarto y quinto puesto lo ocupan varones de Estados Unidos, y su edad oscila entre 114 y 115 años. Es curioso que los cinco primeros sean varones, a pesar de que, a nivel mundial, la longevidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Existen cinco regiones llamadas zonas azules, donde el número de personas que vive más de 100 años es bastante más elevado que el resto del mundo. Estas zonas son las islas de Okinawa, en Japón, que alberga a las mujeres más longevas del planeta, Cerdeña, ubicada en Italia, donde existe la mayor cantidad de hombres que superan los 100 años, Loma Linda, en California, Estados Unidos, Icaria, en Grecia, y Nicoya, en Costa Rica. Aunque la esperanza de vida a nivel mundial está aumentando, sobre todo en Latinoamérica. Pero, ¿qué características tienen en común los territorios más longevos del planeta? Para el doctor Nibaldo Enestrosa, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de Chile, quienes habitan en esos lugares tienen en común realizar ejercicio físico constante y al aire libre, tener una dieta basada en frutas y vegetales, y descansar las horas que necesita el organismo. Okinawa es una isla de Japón con la proporción de centenarios más elevada del mundo, 200 por millón. Su vida es tranquila, caminan bastante, consumen frutas y verduras, también granos y pescado. Pero la carne no suele estar en su dieta. En la isla italiana de Cerdeña, los hombres viven más que las mujeres. Entre las claves de su estilo de vida, se encuentra el consumo de una dieta mediterránea, basada en cereales, frutas, verduras y granos, y poca cantidad de carnes rojas. En Loma Linda, California, se ubica a un grupo de adventistas del séptimo día, en cuya dieta abundan las verduras, y sobre todo, tienen muy buenas relaciones familiares. Pero la zona azul más importante se encuentra en una región paradisíaca de Costa Rica, conocida como la Península de Nicoya, ya que en ella vive un gran número de personas mayor de 100 años, y al igual que en los otros territorios, sus habitantes comen muchas frutas y cereales, ricos en antioxidantes. Como vemos, todas ellas tienen en común una dieta saludable, ejercicio al aire libre, y por qué no decirlo, viven en un territorio donde el clima es cálido y disfrutan de algo muy valioso, que aumenta su felicidad el sol. ¡Gracias!